Tengo entonces en el escenario una situación bastante parecida a lo que debieran tener, es decir, una malla única, un edit poly, se llama personaje, adentro hay un bípedo que todavía no ha sido linkeado, y si tomo la herramienta Element, tengo acceso a cada una de las partes por separado, que fueron modeladas en archivos aparte, y luego importadas a un solo documento con Import, Merge, y se navega hasta donde están las piezas que uno se quiere traer. Tengo este archivo guardado en esta carpeta, en donde además tengo esta imagen, y es lo que les voy a colocar al traje. Voy a dejar solamente la polera con ese mapa, y el resto va a ser de un color piel. Entonces, tengo el edit poly, voy a seleccionar la cabeza, los brazos, toda esta parte de abajo, y encima de ella, le voy a decir que se llame, con Material, tenga la ID 1. Enseguida, un edit poly. Esta vez selecciono la camiseta, y encima Material, otra vez, pero esta con la ID 2. Entonces, abro mi editor de materiales, con la tecla M, y voy a cargar una bolita nueva. Entonces, voy a tomar la bolita, y la cargo en la malla. Y voy a cambiar Standard, por Multi-Sub-Object. Está en Standard, Multi-Sub-Object. Me pregunta si quiero descartar los materiales antiguos, o mantenerlos como un sub-material. Es decir, que... Descargue, y aquí le voy a decir que establezca el número en dos slots solamente. Entonces, uno va a ser polera, y el otro va a ser piel. Cada uno con la ID 1 y 2 correspondiente. Entonces, en polera, le digo que es Standard. Y voy a navegar en Diffuse, pone Bitmap. Hasta donde tengo la polera. Go to Parent para irme hacia atrás. Tengo que agregar todo el material de la polera. Y... None. Otra vez Standard. Pero aquí voy a colocar solamente un color. Color piel para simular. Entonces, este tiene la ID 2. Y tiene la ID 1. Entonces... Aquí tengo que estar con la ID 1. Corresponde a la polera. Ya, se la tengo otra vez aquí. La vamos a cambiar. Y... Apretar el ajedrez, si es que no se ve la imagen. Ok, entonces... Sobre la malla, que ya es un Edit Poli, se selecciona con el Element. En este caso, todo el cuerpo se eligió y encima de él un modificador Material con la ID 1. Entonces, la ID 1 corresponde a la piel. Y se cargó solamente un color. En este caso, la ID 2 se coloca otro modificador, Edit Poli, se vuelve a seleccionar Element. Se selecciona la camiseta, la que va a tener... Está seleccionado el Element con el Material ID 2. Esa es la polera y dentro de ella se cargó... Ahí hay un Diffuse con el mapa que se ve en pantalla. Para cambiar los tamaños de esto... Una forma de poder hacerlo es entrar dentro del material y tenemos desplazamientos y tenemos repeticiones. Entonces aquí... Si le doy un valor menor a 1... Valor negativo... Lo puedo dejar así. Y con el Orset, entonces, lo puedo desplazar en una dirección o en otra. Aunque lo ideal para hacer este tipo de mapas es ocupar un modificador que se llama... UnurrapW, pero lo vamos a ver en otra clase. Cuando tengan entonces el mapa, VistaFront, F3... Voy a conectar entonces... Encima de esto... Voy a colocar aquí otro DitPony... Y le vamos a poner... Fisic... Entonces... Nos acercamos lo suficiente... Y aquí está... Y aquí está... Inicializar... Por mi tipo de bípedo, yo le di clic... Donde vieron... Y aquí me tiró el nervio, entonces... A todo lo largo de la malla... Tendría que... Tendría que... Probar... Entonces... Al producirse ese tipo de problemas... Tenemos que revisar... Tocando la malla... En Belove... En Physic... Probar con... Tocando el nervio... Tocando el nervio... Que nos interesa... En este caso era... Era toda la palma... Entonces... Tendría que revisar... Que lo que pasa con... Estamos con eso en el medio... Y... Eh... Tenemos una influencia... Que podríamos... Cubrir hasta la punta de los dedos... Para que no se queden pegados... Pero aquí también esto... Deberían ser más largos... Así es que... Voy a tomar la punta del dedo... Y... En... Blending Envelope... Aquí tengo para... El globo interno... El rojo... Y el externo... El murado... O ambos... Entonces... Lo puedo hacer más gordo... O lo puedo... Estirar en una dirección... Si yo lo quiero estirar... En esa dirección... Para que se enciendan los vértices... Como se sentieron ahí... De rojo... Y asegurarme... De que tenga... De que tenga la influencia... Entonces... Aquí yo tiré un nervio... Para los dos dedos... No lo tiré... Eh... Un nervio para cada uno... Sino que uno... Para que atravese al tiro los dos... Y... Eh... Pues es lo mismo... Ambos... Y... Aquí tengo... Eh... La fuerza... Cuanta fuerza le quiero ya... Dar yo a esto... Para que quede más o menos... Un fluido... Entonces aquí va a ser igual... Ok... Gracias. 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 Pegar. Lo otro que arreglamos fue acá. No se pueden copiar más de uno. Eh... Copiar... Ok, entonces Cuando configuramos el bípedo Estábamos trabajando